acá está el pozo que dice que es el pozo de san francisco que han de sacan el agua para agua bendecida o algo así dicen que viene no sé de adonde pero viene a este sector bueno te muestro que acá la gente está juntando agua y bueno acá hay varias gente como se ve aquí hay otro chiquito más una chica conocida de nosotros y bueno acá está clara sacándole fotos a sus sobrinos que le vamos a lavar la carita porque tiene la carita paspadita con el agua dice de esta zona bueno venga 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 se quiere mojar la carita y quiere mojar la carita así así le puede sacar la manchita esa vale valentino ahí se va acercando se va a acercar despacito para que veamos qué muy bien muy bien perfecto y muy bien por el tino